Cuando está bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame eso que tiene ahí Oye baby no sea mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo a la cara Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista, con tu cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienen lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Yo salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pare y volar toda esa mala propaganda Papá que te digo, no te come en el oído No vayas a emberezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo atrás de ti, muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con tu cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie Yandino Yeah Puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras